Como debe ser, uno de los valses más preciosos de México y justamente de Agustín Lara, rival, Los Panchos. Rival de mi cariño, el viento que te besa, Rival de mi tristeza, mi propia soledad. No quiero que te vayas, no quiero que me dejes, me duele que te alejes, que ya no vuelvas más. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte, si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte, si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. No me explico por qué me atormenta el rencor. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. No me explico por qué me atormenta el rencor.